¿Qué tal, YouTube? Episodio 7 de Carsway Edge Spring Adventures. Y mientras pasa el intro, tengo algo que anunciar porque fue una promesa que le hice a algunos de mis amigos, que iba a sacar un análisis de la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de México. El proceso de edición es tremendamente largo, por eso no lo estoy pudiendo tener a tiempo, como es debido. Ya pasó el Gran Premio de Brasil y Daniel Richardo tuvo otra metida de pata. Y probablemente para cuando logre subir el análisis de la carrera del Gran Premio de México, probablemente la temporada ya haya terminado porque termina con el Gran Premio de Abu Dhabi. Pero en fin, vamos a ver, ya nos encargamos de todos ellos. Ahora nos vamos a encargar del Sargento. Y vamos a ver los skins que hemos desbloqueado. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 skins desbloqueados. Pero esta vez nada más vamos a usar el skin estándar. Y vamos a meternos en las actividades, es una carrera de obstáculos. ¡Campamento de Sargent! ¡Hola, Sargent! ¿Qué tal? ¡Llámeme, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso está mejor, soldado! Si quieres ser campeón, tendrás que entrenar como un campeón. ¡Céntrese! ¡Quiere que saborear la victoria! ¿Lo ha entendido? Bueno, verá, en realidad he venido a ver su carrera de obstáculos. ¿Quiere ver la carrera? ¡Pues sígame y prepárese para el reto! Pero si solo... ¡Atención! ¡Sí, señor! Muy bien, soldado. Conducte y demuestre su valía. ¡Ah, en qué fregado me he metido! Completa la carrera de obstáculos de Sargent. Pulsa el botón del ratón para saltar. ¡Cuidado! Algunos obstáculos son demasiado grandes para saltarlos. Tendrás que rodearlos. Como es de esperarse en este caso, queremos tener una puntuación que después podamos batir. Sin problema. Y por lo mismo, vamos a tener algunos choques a propósito en los primeros niveles. Mientras todavía no sea posible. Después de los primeros niveles, ya no lo vamos a poder hacer, pero... ¡Ahí ven ustedes el video! Discomplicada. Nivel 2. ¡Preparados! ¡Enciendan motores! Sin problema. ¡Aaah! Disciplina, McQueen. Espero que no me haya visto nadie. ¡Aaah! ¡Venga, venga, venga, venga! Disciplina, McQueen. Sargent tenía razón. Esto no es fácil. Nivel 3. ¡A calentar motores! ¡Soy más que rápido! Sin problema. ¡Concéntrate, McQueen! ¡Venga, vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido! ¡Soy más que rápido! Eso le dará impulso. Esta carrera es complicada. Nivel 4. ¿Listos? ¡Soy más que rápido! Disciplina, McQueen. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, vamos! Eso le dará impulso. ¡Toma ya! ¡Concéntrate, McQueen! Aquí vemos que le aposté demasiado a la posibilidad de perder vidas en niveles más avanzados de lo que debería. Y ahora vamos a empezar todo de nuevo. Obviamente, el nivel 1 se puede arriesgar más. Entonces... ¡Vamos a tratar de tener lo mayor cantidad de choques posibles sin perder otra vez! ¡Esta carrera es complicada! ¡Nivel 2! ¡A calentar motores! ¡Toma ya! ¡Concéntrese, soldado! ¡Disciplina, McQueen! ¡Soy la velocidad en persona! ¡Venga, vamos! ¡En el club! ¡Disciplina, McQueen! No está mal, muchacho, pero puede hacerlo mejor. Nivel 3. ¿Listos? ¡Soy la velocidad en persona! ¡Disciplina, McQueen! ¡Soy más que rápido! ¡Toma ya! ¡Soy más que rápido! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ven, venga, venga! ¡Enfrentese al reto! Sargent tenía razón. Esto no es fácil. Nivel 4. ¡Listos! ¡Adelante! ¡Qué buenos son! ¡Toma ya! ¡Qué buenos son! ¡Sin problema! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Disciplina, McQueen! ¡Sin problema! ¡Venga, vamos! ¡Es verdad que no me haya visto nadie! ¡No está mal, muchacho, pero puede hacerlo mejor! Nivel 5. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Chao! ¡Qué buenos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Disciplina, McQueen! ¡Concéntrese, soldado! ¡Qué buenos son! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese no lo puedes andar! ¡Rodéelo! ¡Qué buenos son! ¡Toma ya! ¡Eso es correr! Y con una puntuación de 3.575 Es batible para la próxima vez, pero por ahora vamos a encargarnos de la carrera Para saber cuándo cambiar de marcha, mira el indicador de la parte superior de la pantalla ¡Eso es! Ahora pulse el botón del ratón para cambiar a la marcha siguiente Para ser un auténtico campeón, abre todos los secretos de carreras legendarias Primer intento, de nuevo, un tiempo que podamos batir Y por lo tanto, no hacer tan perfeccionista o tan perfeccionistas los cambios Vamos a ver que ahorita tenemos un tiempo de 13 con... 59 13 con 59 Nada mal, pero lo podemos batir y es precisamente lo que vamos a hacer ahora Ya con nuestro reaccionismo en las marchas Segunda Tercera Cuarta Y finalmente quinta 13.29 Un tiempo más decente Y hemos desbloqueado opciones de foto, que es lo que vamos a ver ahora De nuevo con la estándar, vamos a ver Es ahí en la pista de obstáculos Con el sargento Ahí pueden tomar sus capturas Ya lo tomaron, perfecto Entonces, pues gracias por ver este video Y nos vemos para la próxima